y pues continuamos amigos con otro vídeo porque se nos terminaron las varitas de palmas verdad cindy si ya nos terminaron las varitas de palmas entonces por eso ya nos seguimos verdad y pero van a ver ahí verdad como quedó de un lado la varita de palmas que pusimos ahí y ahorita va aquí a soldar lentos no van así es aquí estamos los toques que están inventando porque no hay otra no sirve ayúdenle ahí a la lencha pues sí bueno amigos ahí pues espero verdad que se encuentren bien con su familia o en su trabajo y muchas bendiciones aquí para todos saluditos a todos que soldadura lencha no lo quiero llenar mucho porque vamos a ver qué y de igual manera lo llenó y no le pegó saluditos a los suscriptores y suscriptoras también verdad y pues en este vídeo la cindy va a aprender a soldar también como ya de campo nos enseñado mucho verdad lencha no más lencha lo punta y bien pues vamos a poner a prueba cindy a ver si no no le da más trabajo al lencha cuando le deje los grandes hoyos ahí no va a dejar buen trabajo sí está ansiosa la cindy apúrate lencha ansiosa sí no pues sí cuando me voy a poner si está bueno me hubiera puesto que no me pegara el sol mira cabal pero ahí está si quieres ponerte es que dobió un macizo este bolado aguanta ya lencho vaya cindy hoy vas a vencer el temor a la soldadura ya lencho espera lo voy a poner aquí en la jequina ah o sea que no confías de tu soldadura no para que cuando ella esté soldando pues vos sabés que no hay problema para que si ella lo suelta no hoy la lencha lo va a remendar pero primero la lencha te va a agarrar la mano con suavidad como se hace porque él te va a enseñar pero no se le hace presión solo se sostiene un poquito y se quita la lencha ¿como que estés soldando con coctín? no 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 este cuando ya derritió al ratito tienes que quitarlo así rápido vaya ahí está ya dale vuelta pues le ancha la varilla vayas esta va cindy la gafa ahí le echa la gafa lista se la doy ya no quiere la gafa no la quiere no pues ponerte los lentes si ponerte los lentes y ahí no espérate que le va a dar vuelta no pero pongo que se quite la pulidora de ahí acruquece bien agarra de la mano primero lencha no chindy espérate que le enseñe el lencha si debajo lo va a hacer nadie me estoy rebuscando me estoy rebuscando ahí está me estoy rebuscando me estoy rebusando me estoy rebusando espérate espérate vamos a poner un punto aquí mejor no te agarra la corriente a boca no es que no agarra no a usted y donde me agarra porque serviste de polo eso ahí no agarra cuando agarraje así de izquierda no vaya ahora sí vaya siempre ponete aquí en posición acércate más hombre es que me va a chispear acá te va a chispear solo lo vas a poner así verá por eso ponete los lentes para que mires que es lo que sucede si vaya aquí pongase recto por eso te pones los lentes para que no te choquees ponete los lentes pues ay no eres chico jaja pues si para que te cae chiquilidad ahí está ya está prendiendo dale dale eso ahí así es se me traba ahí va así es así es eso ahí así dale ahí va ahí mismo ahí mismo pegaditos ahí ahí mismo ahí en eso que yo no miro hay que hacer hay que hacer si yo cierro los ojos falta o más si le falta dale pero poquito ahora donde está el hoyito tienes que sellar pero no lo pongas cabal en el hoyito verdad que mira pues voltea a ver dónde está lo que vas a soldar a la hora que lo vas a poner el primer chispazo cerra los ojos mira 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 va seguidito mira dale Cindy sin miedo al éxito tú puedes chica atúrelo júrguelo ahí está no recogió mucho vaya hay así aquí si zarca vas a terminar estas van a decir la zarca jajaja cabal ya voy a llegar yo zarca soldame esto está bien ahí está ya gíraselo Lencha el otro lado ahí también el otro lado si ya la Cindy ya es de tono ese de ahí vaya Cindy y regresa Cindy nuevamente ahí está ahí está muy chévere si bien muy chévere va a estar Cindy ya lo veo siempre te vas poniendo poniendo el primer punto ahí tienes que seguir seguir no tengas miedo a las chispas si vos no puedes estar ahí a las parasitas ah si quema me falta dale no hombre si ya casi termina tarde vengate vengate amarrate el bloomer marilla si bien oye hay pues casi te lo no ves ya estuvo yo no miro a ver volteame a ver no miro esa nueva experiencia que te ha parecido Citi te preguntas pues queda algo 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 pero el temblor de las manos este equipo no te agarra corriente pero ya se llevo no sí y todavía valencia cabal entonces india casi perdido este vídeo tenemos unos segundos todavía el gallinero como ustedes lo conozcan verdad y este pues allí siempre denos like verdad porque es una gran ayuda que ustedes también nos dejan hacia nosotros verdad allí dejarnos el like comentario verdad como les pareció el vídeo si les gustó o no no se pierdan allí los próximos vídeos que vamos a tener van a ser unos diferentes después verdad porque como el proceso este de paso a paso así un poquito largo porque lo hemos ido explicando verdad parte por parte entonces allí pues muchas bendiciones a todos ustedes y pues saludito como les dije el día de hoy verdad y espero que se encuentren bien hasta de salud pues espero que se encuentren bien y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y 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